Tira nada, es un gusto recibir a Silvana Cabrera Nasson y Guillermina Bauer. Gracias por estar con nosotros, bienvenidas. Gracias a ustedes, la verdad es una alegría estar acá y bueno, con tantos años que te conozco. Divina, la verdad que es un gusto. Un placer. Qué lindo. Bueno, tenés el libro ahí. Tengo por acá el libro. ¿Cómo surge? El libro surge de un trabajo de investigación. Tuvimos durante siete años nuestro propio restaurante en Ciudad Vieja y bueno, el que retiraba los residuos le llamaba justamente la atención. Lo pocos residuos que teníamos. Fue ensayo y error, somos madre e hija, compañeras de vida y compañeras de trabajo. Tiene 286 recetas donde buscamos, bueno, justamente maximizar el aprovechamiento de cada producto. Mirá, y para no irnos de ahí, ¿cómo fue esa conversación? Te encaró y te dijo, che, ¿por qué tiran tan poca cosa? ¿Cómo hacen? Claro. Para mí es un proceso como muy natural que absorbí desde muy chica, gracias al trabajo de hormiga que hizo esta mujer. En casa ahora están muy de moda las aguas saborizadas. Bueno, pero nosotros éramos bichos raros en su momento. Comíamos chips de cáscaras de papa, tomábamos aguas saborizadas y tal. Entonces en el restaurante hacíamos un poquito eso, hacíamos gastronomía circular. Utilizábamos las pieles, hacíamos nuestras propias azúcares saborizadas, sales. Y bueno, entonces cuando venía el proveedor a retirar los residuos, no teníamos casi residuos. Entonces era como un ciclo perfecto. Claro, qué bueno. Bueno, Silvana, ya entonces desde chico ellas experimentaron eso. Ahora aquellos que de repente no aprovechamos al máximo los alimentos, ¿cómo uno puede trabajar en su propia casa para lograr una óptima...? El tema es absolutamente sencillo. Muchas veces la gente piensa que es algo complejo, pero simplemente es, bueno, ¿qué es lo que compramos? Digo, tratemos de comprar a partir de lo que tenemos en la heladera, en la alacena, en el freezer. Y cuando compramos nosotros recibimos, por ejemplo, la remolacha. Y bueno, hemos llegado al exceso de que la remolacha viene sin las pencas y sin las hojas. No, compremoslas de esa manera y utilicemos... O envasadas. Entonces, no, volvamos al origen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros en una sola compra tenemos comidas distintas, porque tenemos texturas distintas, sabores distintos. Lo que es la raíz, lo que es la penca, lo que es la hoja. Los rabanitos, que tiramos las hojas y las hojas se comen. Nosotros hacemos pestos, hacemos sopas. Para tu hija, nosotros éramos bichos raros, ¿no? Ella lo aprendió de ti. Y tú, ¿en qué te inspiraste o en qué momento te diste cuenta de que había que cambiar la cabeza y hacerlo de otro modo? Bueno, en realidad creo que dos cosas. Algo que tiene que ver con la genética y algo que tiene que ver con la herencia. Yo vengo de familia de inmigrantes que llegaron al Uruguay, digo, con todas las dificultades de tener que llegar y no tener las posibilidades. Entonces, primero eso. Después, a lo largo de la vida, la vida te va planteando desafíos. Tenés momentos buenos, malos, a todos nos pasan. Y en esos momentos yo nunca veía escasez. Eso es una de las cosas que siempre me podía encontrar en cualquier cosa una forma de poder convertirla en un buen plato. Entonces, por ejemplo, las cáscaras de las papas, los chiquilines lo saben. Mis dos hijos hoy están vinculados a la gastronomía, pero siempre fueron los chips, los papas chips en mi casa eran las cáscaras. Las de boñatos, las de calabaza, las semillas siempre se utilizaron. Entonces, ¿qué pasa? No notaba esa escasez. Eso lo fui trasladando. Pero, digo, Victoria lo sabe, yo estuve mucho tiempo vinculada también al tema de la prensa. Y en un momento, a raíz de la muerte de mi primer hijo, me metí en la gastronomía. Cuando lo hice, me enamoré de la gastronomía y empecé a conjugar esas dos cosas y empecé a investigar. Y me di cuenta que a nivel de la restauración, en los restaurantes, se tiraba muchísimo. Entonces dije, acá tengo que hacer algo. Y empecé a trabajar con referentes y empecé a ver cómo se podía generar ese proceso. Sí, porque además, hoy en día esto de reciclar, como que, no digo que esté de moda, pero hoy está mucho más impuesto, hay mucho más información. Podemos acceder a otra información que quizás, antes no, entonces hoy, quizás para desarrollarlo, no parece ser tan complejo como quizás lo era cuando vos empezaste con esta idea en tu cabeza. Sí, yo trabajé mucho con la FAO y empecé a tener las cifras mucho antes. En el 2008 ya empecé a trabajar con ellos. ¿Y qué pasa? Uno va teniendo información y al tener información uno no puede quedarse quieto. Uno tiene que responder, porque fueron pasando los años y vos decías, el horno no está para bollos. Y hoy el clima ya no está para bollos. O sea, hay una realidad climática que fue cada vez agudizándose más y tiene que ver con eso. Se tira un tercio de lo que se produce en el mundo. Y aparte hay una pata de esto que de repente no la hemos nombrado hasta el momento. Y es la economía. O sea, es la plata que gastamos. Si a un alimento le podemos sacar dos o tres opciones, estamos hablando de economía también. Y Coco, nosotros lo tenemos cuantificado eso. Entre el 27 y el 32 se tira en un hogar, ¿está? Por falta de conocimientos y de herramientas. Y de mil pesos que compramos, estamos tirando 300 a la basura. O sea que empieza en el supermercado también. Claro, claro. También eso, hacer como hincapié en el poder que tenemos como consumidores, ¿no? Que cuando vamos al supermercado nos enfrentamos a decisiones morales y éticas. El poder comprar conscientemente, comprar lo que necesitamos, ver antes qué es lo que tenemos. El cambio de hábitos que hicimos, por ejemplo, con las bolsas de residuos, que parecía un cambio en su momento imposible. Una locura. Una locura. Y ahora lo tenemos totalmente asimilado. Entonces, me parece que es lo que vos decías. ¿Qué factor juega la tecnología hoy por hoy, no? Por un lado, me parece que tenemos al alcance de la mano eso, que todos podemos cocinar, lo decíamos ayer, ¿no? Todos podemos ser cocineros expertos, indagar en eso. Por el otro lado, tengo la impresión de que estamos muy distraídos y necesitamos las cosas resueltas. ¿Cómo juega? ¿A favor o en contra? ¿Cómo lo ven? Yo creo que tenemos que tener un punto medio. Yo no digo que de repente la gente pueda ser como puede ser Cata, a la cual adoramos, digo, y que dedica su vida a la gastronomía, ni nosotros que dedicamos nuestra vida. La gente tiene otras actividades y no a todo el mundo le gusta cocinar. Está bien que se resuelva algunas cosas. El tema es cuando la solución afecta el medio ambiente o afecta el resultado final. Hay esfuerzo de productores. Porque cuando nosotros tiramos algo, no solamente estamos tirando ese elemento y estamos perdiendo plata, estamos tirando trabajo de gente que dedica, estamos tirando recursos naturales, agua. El suelo, digo, le exige, cada planta exige agua. Y esa agua es, a medida que vamos sobresaturando la producción, es lo que hace que después tengamos estos desajustes climáticos. Y cuántas propiedades que nos servirían a nuestro organismo, que también desperdiciamos, ¿no? Porque hay muchas propiedades que están en la cáscar. Está estudiado que el 31% de los micronutrientes, justamente de los alimentos, se encuentran en las cáscaras y en las pieles, que habitualmente descartamos. Entonces, me parece clave lo que vos decís, Victoria, el tema del aporte nutricional, ¿no? La recomendación es cuando uno va al supermercado o al almaceno, donde sea, que llevar una lista, una idea ya clara de lo que vamos a preparar, lo que vamos a comprar también. Porque a veces compramos y se van echando a perder, no sabemos cómo mantenerla sana, la fruta o la verdura, ¿no? Yo creo que acá hay unos... Nosotros entramos en la era del consumismo, ¿no? Entonces, salimos y así como compramos ropa a lo loco, también compramos la comida a lo loco. O sea, hemos perdido eso. Entonces, vas con una lista y terminás con el carro lleno, ¿no? En vez de fijarnos antes, bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué muchas veces se desperdicia? Porque vas a la heladera y decís, pero yo ya tenía lechuga. ¿Por qué compré lechuga? Bueno, mirar un poco y tratar de hacer. Y tratar de saber los... Obviamente, no hay que ir todos los días como hacíamos en época, cuando éramos chicos, que íbamos todos los días al almacén. Planificar un poco. Acá habla mucho de la planificación y de la fruta y verdura de estación. Claro, es básico la planificación. Y la estacionalidad es básica para no ir en contra de la naturaleza. Porque si no, los desajustes climáticos tienen que ver con eso, con ponernos en contra de lo natural. Si quiero frutillas, en un mes que no, y empiezo a comprar frutillas congeladas. O tomates ahora. Claro. Y el aprovechar también es porque a veces también compramos algo y vamos a hacer el almuerzo, pero no vamos a comer lo mismo o el mismo producto o la misma verdura para la noche. Oye, también el prepararlos y tenerlos, si se puede frizar o darle un proceso para que se mantengan más días en la heladera. Yo creo que hoy hay elementos, hablaban de ustedes de la tecnología, pero hoy existen, por ejemplo, formas para poder conservar dentro de la heladera que son óptimas. También existe el freezer, que es un gran aliado. Los micronutrientes, de eso no me voy a poner a hablar porque tengo una autoridad enfrente, pero digo, sabe, cata, digo que la pérdida es mucho menor. Entonces, si es baja la pérdida de micronutrientes, yo sé si no lo voy a usar. Yo siempre, por ejemplo, tenía planta y contingencia, o sea, una sopa hecha en la heladera, los cubitos, los calditos hechos en la heladera, carne congelada o platos congelados. Los chinguanes llegaban también de estudiar o con hambre y siempre había algo. Entonces, si tenemos hoy la tecnología que nos, en ese sentido, nos facilita, utilicémosla en beneficio de nosotros mismos. Totalmente. ¿Qué nos cuenta el libro? El libro intentamos hacerlo muy ameno y con un lenguaje como muy coloquial para poder justamente difundir el mensaje lo máximo posible, a pesar de que, bueno, yo me dedico profesionalmente a la gastronomía, la idea era como poder difundir el mensaje. Somos, bueno, positivas por naturaleza, como decía Silvana, entonces intentamos encararlo desde el lugar, desde la buena noticia, ¿no?, de que el recetario busca como revertir un poquito la situación. Está diferenciado en diferentes capítulos. Tenemos recetas con fermentos, de polvos de cáscaras, de vinagres caseros, de panificados. Utilizamos todo, la borra del café, el carozo de la palta. Tenemos calcio natural con las cáscaras de huevo. Bueno, tiene diferentes aristas, pero me parece como interesante remarcar eso, que está hecho como muy ameno para que quien de repente le resulta como engorroso pueda, bueno, usarlo de aliado. Y ha sido bien recibido, ¿no?, por los lectores. He visto también que lo sigo en las redes, se han presentado en unas ferias. Por ejemplo, vi una que le comentaba justo en Florida, que se presentaron ahí. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto la recepción de la gente? Muy bien, porque si hay una cosa que tiene este problema es que nos atañe a todos. Y si hay algo que tiene la solución es que es democrática. O sea, no es que porque comas de una forma o de otra si sos vegano, si sos vegetariano, o si tenés plata, no tenés plata, si vivís en el interior. A todos es un tema que nos llega. Entonces, hemos sido muy bien recibidos. Hemos estado en huertas comunitarias, estuvimos en cárcel de mujeres. Entonces, empezamos ahora con la FAO y ANEP y UTU con un curso de capacitación también a distintos niveles. Entonces, yo creo que hay una llegada y una penetración donde no hay sexo, porque también fuimos el otro día a huerta comunitaria y la cantidad de hombres productores que se arrimaban a decir ¿y qué hago con esto? ¿y qué hago con esto? Es fantástico, ¿no? Eso es bárbaro. Qué bueno. Bueno, Silvana, Guillermina, felicitaciones. Un placer, la verdad. Ay, volvete a ver. Éxito. Muchas gracias. Más grande aún. Gracias, ¿eh? Hacemos la pausa.